Buenas noches, profe, ¿cómo está? Yo no soy profe, güey, soy el doctor. Ah, no, mames, qué vergüenza. Perdón, perdón, es que soy muy distraído y tengo ese problema. Confundo todas las cosas y, de hecho, por eso venía para que usted me ayudara, abogado. Que soy doctor, ¿sabe? Sí, 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 que diga, que diga, sí, sí. Perdón, oficial. No, mames, ¿y en qué te puedo ayudar? Ah, mire, ¿me puede dar dos hamburguesas dobles, por favor, con papas? ¡Que soy doctor, cabrón! ¡Puta madre, es que todo se me confunde! Perdón, perdón, ya, te prometo que ya no me vuelvo a equivocar, papá. ¿Que soy doctor? Bueno, eso sí, quién sabe, puede ser, tuve una juventud muy loca. ¿Cómo? A ver, platícame un poco de cuál es tu alimentación diaria para ver si hay alguna vitamina que te haga falta. ¿Cuál puta falta, al vitro? Apenas lo toqué, no mames. ¡Soy el puto doctor! Ay, perdón, es que soy muy distraído. Ya sé, ya sé, ya me dijiste. ¿Cómo comenzaste a notar que todo se te confundía? Hace como una semana empecé a confundir los colores con los números. ¿Cómo putas confundes un color con un número? Pues, mire, diga un color. Mmm, azul. ¡Entre más la mamá, más me crece! ¡Hijo de perra! No se enoje, chef, estoy jugando.